La influencer mostró cómo armaba su pileta nueva y sus seguidores detectaron un error grandísimo. Con la llegada del calor, Dan y la Chepi arrancó a armar su pileta junto a su novio para poder refrescarse, pero al parecer no siguieron bien las instrucciones y tuvieron problemas para llenarla. La influencer siempre se detaca por sus divertidas ocurrencias, este domingo compartió con sus seguidores el drama que tuvo a la hora de armar la pileta en el patio de su casa. Estalló el verano, explota esto arrancó diciendo Dani en sus historias muy emocionada, ya que es la primer pileta que puede tener en su casa. Pero, después de unos minutos volvió a mostrar el problema que tenían. La pileta se armó al revés y sus seguidores se lo hicieron notar. Está al revés, pero queda divina. En la caja todas las fotos indicando que va para adentro, siguió comentando la influencer. Dani contó en diversas ocasiones las particularidades de su día a día, como aquella hermosa historia de amor que surgió en cuarentena con su actual novio, a quien conoció desde la ventana en su casa de un barrio del conurbano. Las puertas de su hogar siempre estuvieron abiertas, porque en ese entorno generó miles de contenidos de sus plataformas digitales. Ahora, la Chepi encontró la posibilidad de llevar a cabo una obra monumental para remodelar a cero la propiedad. El éxito profesional le permitió ejecutar este sueño, este anhelo de modernizar todos los ambientes de su hogar. Y fiel a su vínculo con el público, Dani exhibió el paso a paso de los cambios, lo que posibilita divisar la mejora radical de todos los espacios. Con una idea original, la Chepi registró cada lugar de la casa en su estado original, y luego filmó el resultado de un trabajo incansable. A lo que le puso como musicalización un tema de Gustavo Cerati, cuya frase principal escribió en el posteo, y al final, hay recompensa. Toda una declaración del esfuerzo, del tiempo que transcurrió hasta que el éxito golpeó a su puerta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.